Nos encontramos exactamente, con esta hermosa vista de la bandera, en el Zócalo de la Ciudad de México. El famosísimo foro de encuentro de muchísimos eventos históricos aquí en el Zócalo. Al fondo vemos Palacio Nacional y esta majestuosa Catedral. Se dice, se dice que esta es la Catedral con mayor detalle en el diseño en América Latina. Esto según dicho por expertos. Sin duda es impactante, a la vista es enorme. Para quienes vivimos en la frontera, pues no apreciamos este tipo de arte. Y dentro de ella podemos apreciar incluso vestigios de la cultura prehispánica. Es un lugar realmente maravilloso. Su interior, vamos a verlo más adelante. Mientras tanto damos una panorámica aquí. Palacio Nacional, la bandera en el pleno Zócalo. Diversos edificios que también son de la colonia. Tiempo de la colonia española, cuando estuvimos gobernados por el virreinato y la corona española. Esto es hoy, la Ciudad de México, 2018.